Todo empezó con una canción Cuando cierro los ojos Voy a permanecer en tu recuerdo Teniéndote tan cerca de mí Canta, que tus recuerdos no empiezan un viaje Baila, que el tiempo y el tiempo no retornan Y que solo quieras estar conmigo 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 Todo empezó con una canción Cuando vengas, calla Cuando vengas, no me avises Ven, visítame Derríbame No puede ser que por miedo nos dejemos de ser Desde mi ventana se alza el lucero Mientras mi mano descansa con recelo Sobre la reja el ocultamiento Ahora comprendo Ahora me veo Entiendo que todo en lo que yo creo En algún momento se escapa De todo sentido De toda emoción No sé ni cómo leer este mapa Y me da pistas de lo que soy De lo que soy Todo empezó con una canción No sé ni cómo leer este mapa No sé ni cómo leer este mapa No sé ni cómo leer este mapa